Hace menos de una semana atrás se realizó la primera versión de la copa hijos del sol organizada por la asociación gremial hijos del sol y fue realizada en la ciudad de Quilpue donde participaron principalmente cerveceros caseros y demás cervezas comerciales de esa zona y bueno yo fui invitado como juez y acá este vídeo para contar un poco la experiencia porque fue bastante interesante esa competencia siempre las primeras versiones requieren ahí de harta harto esfuerzo hay harto trabajo previo de organización y cuando uno llega digamos el día de la misma competencia generalmente ya está como todo todo listo los jueces uno llega como a solamente a catar la cerveza entonces generalmente cuando se ve la una competencia uno generalmente se queda con el día mismo digamos de la competencia pero por lo general hay harto tiempo digamos y harto trabajo previo de organización hubieron en total 100 muestras y habían cuatro mesas de jueces en cada mesa nos tocó 25 cervezas y fue una jornada bueno que comenzó bastante temprano hay que aprovechar el tiempo y 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 la ela Hija sino para flotación de la espera Bueno, siendo la 9.45 Estamos aquí Esperando Una larga jornada De 100 muestras 25 por mesa ¿Cuánto ha sido el máximo Que le ha tocado usted? Creo que este es el 13 Sí, a mí una vez me tocó 20 ¿20? ¿Cómo es el chico? La WBA ¿Qué mesa? Parece que vamos a comenzar Parece que ya Estamos Mesa 2 Y luego de como 3 muestras Hubo una pequeña pausa Y tuvimos un pequeño break Tipo desayuno Algunas palabras del organizador Que es el dueño de casa Que es de la cervecería Tosca Y luego entonces Retomamos la jornada Digamos de cata Y de ahí nos paramos Hasta las Como las 5 de la tarde Eso podría decir Por ahí A lo largo de las 5 de la tarde Es decir, tuvimos como Casi, bueno 6 Unas 6 horas Probando digamos La cerveza En promedio Uno se demora Como uno Dependiendo ahí Un poco de la cerveza Dependiendo también De la mesa Pero yo creo que En promedio Son alrededor De unos Un poquito menos De 15 minutos Por cada muestra Entre 10 y 15 minutos Y esto, bueno Se hace a través Con un computador Al parecer ya quedaron Atrás de los tiempos Donde había que llenar Una ficha a mano Lo cual era bastante Laborioso Y además Por lo general El feedback Quizás no se entendía Muy bien Y todo eso Arrató Con una plataforma Electrónica Que se llama Beer Awards Platform Me parece Claro Beer Awards Platform Y lo interesante También es que Da algunas estadísticas Por ejemplo De cuántas muestras Uno ha catado El tiempo promedio Etcétera Etcétera Y el organizador Puede ir viendo Digamos Cómo van los tiempos Si es que tiene pensado Digamos Poner algún límite De tiempo O cosas de ese tipo Finalizar Digamos Ahí la jornada De cata Que a todo esto Nuestra mesa Fue como La que quizás Se tomó un poco más De llegarle Más tiempo Al feedback Y todo eso Hubo una Una pequeña Como ceremonia Donde se entregaron Algunos Diplomas Junto también Con esta Copa conmemorativa Que está bastante bonita Aquí estoy mostrando La copa ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? ¿Qué tal? Qué tal? No lo acuerdo Que no va a existar Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.